Respecto a lo que decían ahora, ya vieron que lo que pasaba era cuestión de mala intención. Aquí no hay nadie enojado con nadie, aquí nadie estaba llorando, aquí nadie estaba diciendo nada, aquí está Dayan. ¿Qué pasó? Yo sí quiero decir algo y lo quiero aclarar. Tú sabes que yo te quiero mucho y lo que dije ahorita lo dije sin pensarlo porque tú sabes muy bien que sí te quiero y eres muy... Pero Dayan, la pregunta no era esa, era si estabas enamorada o no. Pero, espérate, quiero decir que tú sí eres muy importante en mi vida y has logrado llevarte gran parte de mi corazón. Se perdieron las estrellas de la madrugada, como mi corazón en tu mirada. Bueno, pues celebren esos 600 puntos. De buena celebración Josebea, con reconciliación.